Nombrabas a Sol hace un rato, en alguna entrevista que ha dado cada vez que nos volvió a visitar, Miguel Ángel se ha mostrado muy decepcionado con la Argentina, por cómo se tuvo que ir y por cómo se tuvo que quedar allá. ¿Te tocó hablarlo alguna vez? Sí, no personalmente, porque es un tema difícil de tocar con él. ¿Ah, sí? Sí. En el último viaje que hizo, cuando hicimos el corredor nocturno, que la pasamos bárbaro, él es un gran compañero y además, por supuesto, un gran actor, pero aparte es un gran compañero de trabajo, y estaba un poquito más contento con lo que veía, y se sentía un poquito mejor, pero él es muy sensible a algunas cosas que le pasaron acá, seguramente con razón, cuando se tuvo que ir y eso, pero desconozco detalles de ese enojo, a uno le gustaría... Él se lo quiere mucho y se lo respeta muchísimo acá, y además una cosa es, el argentino dolido desde afuera por lo que ve que le pasa al país, al enojado, este está, cada vez que viene, enojado. Sí. Nunca supimos bien cuál es el... y nunca se lo preguntaron del todo, nunca lo quiso explicar. Es difícil, es un tema, yo creo que sí, muy personal de él. ¿Existe Argentina, independiente de este tipo de columnitas, para criticarnos y para... ¿En España? ¿En los diarios europeos? ¿Lo que le pasa a Argentina? En los europeos, no sé, pero sí en los españoles, y me daría la sensación de que por todas las últimas cosas que han pasado, como últimamente, o el crecimiento económico que ha tenido Argentina, o la cosa del G77, o digo, como cosas que de pronto, que pueden pasar cosas importantes, ¿no? Ahora la cosa de Obama con el tema de las abuelas y de las madres, como que me parece que suceden cosas interesantes que a nivel mundial se están viendo también. En España, fundamentalmente, la cultura argentina es una cultura muy presente, porque además hay muchos argentinos allá. Claro. Realmente muchos argentinos. Y te repito, a uno le gustaría que quizás la información que llegase fuese una información un poco más fiel a lo que sucede, ¿no? Y no por eso dejar de criticar, pero sí un poco más fiel, ¿no? También está bueno que esté volviendo tanto argentino que se fue en el 2001, que me consta que son muchos. Todo el tiempo yo recibo mails en la radio, gente que nos escuchaba desde Madrid. Y se extraña mucho estando allá. Se extraña mucho, porque quizás el tipo de cultura que la gente cree que es muy parecida a la cultura argentina, pero es diferente. Nosotros en ese sentido quizás tenemos más de los italianos, esa cosa más familiera de juntarse los domingos. Un modo social no es tan presente ese modo social en España. Es otro. Esto de juntarse a tomar un café, charlar, tampoco existe. El modo de relación de una amistad en ese sentido es diferente. Juntarse de tapas, emborracharse un poco y ahí te quiero mucho, ¿no? Pero si no es muy difícil tener una relación quizás más íntima, más personal, ¿no? Entonces se extraña muchas veces tener como un vínculo de otro orden, pero ni mejor ni peor, ¿no? Sino que sea de otro orden. Gracias.